de la sala de redacción de la prensa de África. Estas son las noticias más importantes sucedidas en las últimas horas de este viernes. Bienvenidos. La Alcaldía Municipal de San Salvador informó este viernes que el fin de semana es clave para recolectar la basura acumulada en la capital salvadoreña. La actual administración ha denunciado el bloqueo por parte de miembros del sindicato de trabajadores municipales y pidieron al candidato alcalde de Nuevas Ideas Mario Durán respetar a los capitalinos. El alcalde de San Salvador expresó a través de su cuenta de Twitter que Mario Durán era candidato a basura y lo acusó de ser el responsable de los bloqueos para la recolección de basura en la ciudad de San Salvador. El presidente de la república Nayib Bukele vetó el decreto donde el parlamento salvadoreño establecía las condiciones para que los salvadoreños en el exterior puedan demostrar su arraigo al país y podrá aspirar a una candidatura para las elecciones del dos mil veinticuatro. En dicho decreto legislativo vetado se establecía que quien reside en el exterior y quiera optar a una candidatura debe cumplir al menos uno de los siguientes requisitos. Demostrar que su padre, madre, cónyuge o hijo residen en el municipio y son dependientes del postulante que posee bienes inmuebles en ese municipio o que es parte de sociedades, empresas o realiza cualquier actividad económica en el municipio. En todos los casos debería ser comprobada con documentos. Familias que fueron afectadas por las tormentas Amán de Cristóbal y que habían sido ubicados en el gobierno de Bukele en una residencial privada piden ser reubicados. Yo de la venta de mi leche, de todo lo que hacemos en nuestro pueblo, ya ya está bonito porque yo no le voy a decir que no, pero el problema es que no es la vida de nosotros. La vida de nosotros es vivir en el campo y estar allí, en eso, en esas casitas, nos sentimos bien definidos, enfermos. Las peticiones de las familias fueron respaldadas y acompañadas por el alcalde de Nejapa, Adolfo Barrios, quien agregó que ya envió cartas a las instituciones correspondientes para la reubicación de las familias. Y 20 años de prisión pagará Julio César Sánchez Ramírez por el delito de violación en menor e incapaz, informó la Fiscalía General de la República. Su víctima fue un adolescente de tan solo 12 años de edad a quien conoció inicialmente por medio de redes sociales. Este viernes, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana lo declaró culpable del delito. Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerda que El Salvador aún continúa en la lucha contra el coronavirus, por lo que le pedimos que acate todas las recomendaciones que sean necesarias. Soy Ana Vilma Marquera y de regreso la próxima semana para compartirles más información. Hasta pronto. Gracias por ver el video.